La frase central del día está en el expediente de Claudio Bonadio en el que se procesa Cristina Kirchner. Es del chofer Oscar Centeno que dice Esta corrupción me duele en el alma, los veo robar sin escrúpulos y sin pensar en las consecuencias. Y esta es la imagen de TN Central. El ministro de Economía, Dujovne, hoy se presentó en el Congreso, dio algunos detalles del presupuesto 2019 que comienza a debatirse en el Congreso de la Nación. Hizo hincapié sobre todo en el déficit cero para el año que viene. Enseguida te contamos. Bienvenidos todos a Arranca TN Central. TN Central con una sorpresa. Mirá todo lo que tenemos para charlar. El expediente entero de Claudio Bonadio. Empiezo TN Central. Hoy en TN Central, Jorge Lanata. Lucia La Jauna, enseguida entrevistando a Jorge Lanata. Todas las preguntas del procesamiento a Cristina Kirchner. Los detalles de la declaración de José López. Luis López, la economía. Jorge Lanata en TN Central. Estamos aquí en TN Central. Ya va a hablar Jorge Lanata. Y este es el expediente de Claudio Bonadio, el fiscal de Stornelli. Mirá. Lleno de pruebas. Veinte arrepentidos. Un récord en un caso de corrupción. Cristina Kirchner fue procesada como líder de una asociación ilícita que usó fondos del Estado para recaudar dinero ilegal. Lo organizaba debido, cobraban Barata, López, Clarence, que confesaron. Récord para un caso de corrupción. Voy a leer, si encuentro la foto. Ya la voy a encontrar. Una declaración de José López. José Francisco López, 12 años secretario de Obras Públicas de la Nación y arrepentido, aterrado. Declaró temblando. Dice, por ejemplo, en una parte de la declaración López, que en el 2015, cuando faltaban dos días para un acto de campaña de Scioli Zanini, lo llama el Cuervo Larroque, jefe de la agrupación La Cámpora, y le dice que necesitaba para el día siguiente 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. López dice que le dijo que no tenía que hablar con él y que se fue enojado. Dice después López también que para La Cámpora eran escoria los funcionarios de planificación federal. Y que era una organización atípica que la manejaba Máximo por teléfono. Le involucra a Máximo Kirchner. Y dicen, tenían mucha más llegada a Cristina. Es solo una de las muchas revelaciones de José López. Entonces, en este expediente Bonadio dice que él va a tratar de explicar de la manera más clara, llana y posible lo que pasó en la República Argentina entre el 2003 y el 2015. Está Luciana Geuna con Jorge Lanata. Hola Nico, ¿cómo va? Hola. Estamos acá con la nata charlando. ¿De qué? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Todavía no hablamos de los cuadernos, ¿no? Todavía no hablamos de los cuadernos. Podemos empezar ahora. Mucho más de los cuadernos, ¿no? Cuadernos, 20 arrepentidos. Es que, es cierto, ya lo de los cuadernos quedó superado por la realidad a partir de la primera declaración del presidente de la Cámara de la Construcción. Cuando declara Wagner, lo de los cuadernos pasa a ser un recuadro de color adentro de un sistema que Wagner empieza a relatar y Cediac termina de completar. Y ese sistema funcionaba como tal, como sistema, de manera casi autónoma. Había fechas para pagar, fechas para cobrar. Funcionaba hasta con cierta burocracia, digamos. Y todos participaron de él. Es esto, digamos. A veces uno, y en Argentina más, trata de buscar visiones conspirativas sobre todo. Y esto es lo que se ve. Esto es un montón de gente, delincuentes comunes, porque nadie puede decir que estos son delincuentes políticos. Ninguno de estos tipos está preso por pensar que el Estado tiene que proveer la luz a la gente. Estos tipos están presos por chorros, digamos. Y, bueno, finalmente se descubre cuál fue el esquema que vuelve coherente toda la operatoria. Una de las, recién Nicolo leía, y una, si se quiere, de las revelaciones de los últimos días, porque era el secreto mejor guardado de la causa, era qué dijo José López cuando se arrepintió en la causa. Y el relato, que recién Nicolo leía una parte, pero el relato que hace él es, por primera vez da una versión detallada de cómo cree que sucedió, ¿no? Cómo dice él que le llegaron, porque dice que no era su plata, siempre había dicho que era de la política. Ahora dice que lo llamó, hace una reconstrucción donde dice que lo llamó Fabián Gutiérrez, cuando se estaba, Fabián Gutiérrez era el secretario privado de Néstor y Cristina desde siempre, unos días antes de que se muera Daniel Muñoz, que era el hombre que apareció por todos lados recaudando la plata, y que le dijo, tenés que guardarme una plata, que él creyó que era de Cristina, por la cercanía de Gutiérrez con Cristina, y que en esa situación, que él escribe con mucho detalle, termina llevándola al convento. ¿Le crees a José López? Es que importa poco si nosotros le creemos o no. Acá el que tiene que creer o no a José López es Bonadio. Tomar como ciertas o como incontrastables las versiones de los arrepentidos, yo creo que es ingenuo de nuestra parte. Es evidente que todos los arrepentidos mienten, porque por algo se arrepienten, y seguro son mucho más culpables de lo que se declaran, pero esto es natural. Yo no voy a esperar que el arrepentido me cuente toda la verdad, es ridículo. Lo que el arrepentido hace en su discurso es dar los suficientes datos como para que el juez y el fiscal sepan armar ese rompecabezas con otra lógica. Pero acá, yo doy por descontado que la mayoría de los arrepentidos mienten. Ahora, le tocará al juez y a los fiscales encontrar la lógica de este delito, que evidentemente ya la macro lógica la encontraron. Ahora va a haber que ver en cada uno de los casos cuáles son las pequeñas pruebas. Y a lo mejor alguna de las condenas termina siendo por algo que vos decís era menor, ni siquiera es un bolso. Pero es importante como prueba, y en el contexto de las pruebas, el tipo termina adentro. Porque tal cosa, aunque sea chiquita, muestra que mintió en lo grande. Una de las cosas que... Sí, pregúntale, Nico. Dale. No, no, porque, por ejemplo, Wagner cuenta algo que para mí es impresionante, pero que se sabía en el poder. Él dice, en julio del 2003, o sea, había asumido Kirchner el 25 de mayo, me llama De Vido y dice que por orden de Kirchner, él era Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, las obras públicas y las licitaciones tenían que salir en beneficio del gobierno. Porque iba a ser uno de los métodos de recaudación para la política. Uno de los métodos. O sea, julio. Ni bien empezó el gobierno, empezó este sistema. Perdón, Nico, pero esto es la convicción filosófica de Kirchner entre la corrupción y la política. Kirchner, recordemos, no, es el que decía la frase de hay que hacer plata para hacer política. El problema de hacer plata para hacer política es que en el bolsillo todo se mezcla. Entonces, ¿cómo distinguís vos cuál plata derivaste al hotel austral y cuál te quedaste y con qué otra hiciste una marcha? Y la otra cosa que todavía no saltó, pero que en algún momento, si esta investigación, esta causa o una causa paralela se acelera, va a saltar, es la propiedad de las empresas. Ellos hicieron un tipo de corrupción muy sui generis a donde no pedían siempre coima. A algunos les pedían coima, a estos de los que estamos hablando. Pero en otros casos participaban de la propiedad formal de las empresas. A mí me pasó hace años una vez escuchar de un testimonio directo de esto. Una señora dueña de una autopista que tenía un 10% del gobierno adentro. ¿Y qué tenía que hacer? Agarrar bolsas de papel consorcio con euros, esas bolsas negras, y llevarlas todos los, ponele, día 5, a tal lugar en el gobierno. Bueno, hasta que finalmente se hartó y la vendió la autopista. Para no seguir con esa historia, la vendió una compañía extranjera. Ahora, esto no es una anécdota. Esto hay muchas empresas, que estoy seguro, a donde hay acciones, los empresarios llaman eso acciones liberadas, acciones que en su momento fueron del gobierno, y que todavía hoy del gobierno, del ex gobierno, y que todavía hoy quizá deban serlo. Y ni siquiera sé si algunas de esas empresas todavía no siguen pagando. Realmente no tengo idea. Pero vos sabés que las extorsiones, qué sé yo, a veces pueden durar mucho tiempo. Por ejemplo, Enrique Pescarmona, es muy impresionante leer su declaración, porque justamente cuenta eso, como debido, él dice, me vio obligado a pagar coibos, porque no le daban obras acá, le daban en Venezuela, le frenaban los pagos en Venezuela, y Pescarmona cuenta como debido, en su casa le dice que se quiere quedar con su empresa, Industrias Metalúrgicas Pescarmona. Y que uno de los hijos le dice que no. Sí, claro. Y debido le contesta con un exabruto, por decirlo así. A ver, ahí vos usás una palabra que usaron todos los empresarios, y que suena tan ingenua realmente, me vi obligado. Nadie estaba obligado a nada. Acá, la gente que coimeó, coimeó porque quiso. A nadie le pusieron un fierro en la cabeza para decir, te voy a dar una obra de mil millones. Querían la obra de mil millones, y por eso coimearon. La gran mayoría de las empresas coimeó, pero ¿sabés qué? Hay un problema. No todas las empresas coimearon. Hay algunas empresas más chicas, medianas, algunas grandes también, que no coimearon. Y ahí está el problema, porque cuando alguno no coimeó, el que coimeó lo hizo por plena voluntad, no porque estuviera bajo amenaza de muerte. Era más cómodo coimear. Esta es la historia con las empresas que participaron de esto. ¿Vos creés, porque se está discutiendo mucho justamente, porque estas empresas, que de hecho Clarence entregó el Excel, no están todas, pero están casi todas. Pero no todas. Las que tienen contrato ahora vigente, con obra pública vigente, o que se están presentando a nuevas licitaciones, ¿crees que tienen que ser contratadas por el gobierno actual? Digamos, las licitaciones en buena ley, ¿no? Esto es un delito. Estamos en frente de un delito. A un delito hay que juzgarlo como tal. Si vos cometés un delito, hoy te meten presa. Ahora, a tu hermano no lo meten preso. Bueno, con el mismo criterio que actuar con las empresas, en este caso. Bueno, a ver, la persona que coimeó la empresa tal irá presa por haber coimeado. Pero la empresa, digamos, la empresa como firma... Las empresas, las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal. La responsabilidad penal es individual, es de las personas físicas. Una empresa no puede ir presa. A menos que pienses, que sería un delirio, que esa empresa era toda la empresa una asociación ilícita. Entonces, sí, bueno, si todos eran una asociación ilícita, sí. Pero andá a probar que Pescarmona era una asociación... Es imposible, digamos, no. Habría que sanear las cúpulas de las empresas, de algún modo... Yo creo que lo responsable de haber coimeado tiene que... Es simple, no es tan complejo. Nosotros le damos vueltas. Los responsables de haber coimeado tienen que ir en cana. Punto. Y los demás, no, los demás no, porque no coimearon, digamos. ¿Y en qué grado de responsabilidad? Y también habrá que distinguir, porque una cosa es el tipo que llevó el bolso, otra es el administrativo que asentó la coima, pero que no hizo nada. Otra, bueno, cada uno verá. Nosotros en PPT, durante muchos años, hicimos una reconstrucción periodística de este esquema. Pero cuando uno lee la declaración de Clarence, la declaración de López, la de Huberti, la de Wagner, hay otra que tampoco se conoce, bueno, que hoy se empieza a conocer más, que es de Chediac, que todavía va más allá de Wagner en el detalle. Se ve una intimidad de esta trama, como una profesionalización, te diría, en cómo organizaron esto, que ni siquiera, digamos, había podido periodísticamente llegar tan al detalle, porque era imposible, es algo que te lo cuenten. ¿Vos te imaginabas que tenía este nivel de desarrollo, de logística y de organización? A ver, sabíamos todos que planificación se manejaba de una manera mucho más orgánica que ningún otro ministerio. Esto se sabía, y que tenía incluso hasta cierta autonomía. Producían películas, o sea, no solo iban a su materia específica. Ahora, eso no es lo que a mí más me asombra de esto que está pasando. Lo que a mí más me asombra de esto que está pasando, es que la gente hoy vea los bolsos y no lo crea. Sí. Eso es lo que más me asombra como país, como, o sea, me dice que estamos completamente enfermos. Digamos, estamos en un nivel de enfermedad a donde ya ni siquiera importa ver, ¿me entendés? Porque, aún durante el kirchnerismo, cuando nosotros veíamos a la gente contando la guita en la rosadita, algo te producía, decías, hey, están contando la plata en una cueva en Puerto Madero. Ahora, que los tipos confiesan, que los tipos dicen, llevé el bolso, coin mía, qué sé yo, hay un sector de la gente que dice que esto está armado. Ese fenómeno psicológico es lo que a mí más me mata. Porque tengo la sensación de que es insuperable, porque parece ya una discusión religiosa. O sea, estamos mal. No puede ser que discutamos si la realidad es la realidad. O sea, estamos muy zafados con lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Pero vos creés que es porque no creen que hayan existido los bolsos o porque hay un sector de la sociedad que cree que la corrupción es parte del sistema? Yo creo que es una mezcla de cosas. Por un lado, se puede ser que se sientan culpables de no haber dicho nada en ese momento. Y entonces, negarlo es la mejor manera de no ser culpable. Puede ser que partan de la base de, en el poder siempre se roba, mientras yo cobre mi sueldo no me calienta. Hay distintos motivos. Básicamente, yo creo que cuando vos negás, estás no haciéndote cargo de algo en lo que alguna responsabilidad tenés. Es lo que pasa cuando vos informás. Yo siempre digo que saber es mejor que no saber. ¿Por qué? Porque saber te vuelve responsable. Vos ya sabés, estás jodido. No podés decir, yo no sabía, no estaba, no contesté el teléfono. Yo sabía, yo sabía que los tipos llevaban bolsos. ¿Y qué hice? Lo dije por la televisión. Bueno, los que sabían y no lo dijeron, capaz se sienten culpables por eso. Por eso te impresiona, ahí te doy Nico, te impresiona que hayan tantos... Porque yo cuando, en serio, cuando lo estoy leyendo ahora, me impresiona eso, el desarrollo durante tanto tiempo de tanta gente que haya participado tan activamente en un sistema de coimas y que no hayan hablado durante... No, mirá, voy a dar un ejemplo terrible y seguro exagerado, pero es interesante por la manera de pensar. En el libro Argentinos 2 de Historia, yo publiqué una cosa que no era historia argentina, que era el holocausto. Y lo publiqué porque yo quería que en algún lugar yo hubiera escrito eso. Entonces lo escribí. Yo les sugiero, no es por el libro, el libro fotocopio, no me importa nada que consigan el libro o no. Busquen una cronología del holocausto. En el holocausto no empezaron a matar judíos en los primeros 10 minutos. Hubo años de persecución, años. Y la persecución no fue de golpe. Primero empezaron con uno, después con el otro, después con los empleados del Estado, después les pusieron números, después no los dejaban viajar. Y cada vez era normal porque no había grandes cambios. Y cuando miraste mataron 6 millones de personas. Y vos decís, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó esta locura? Pasó, porque fue pasando de a poco. Las cosas no pasan de golpe. No es que los kirichos se tiraron sobre la... Son procesos en los cuales todos tomamos como normales cosas que no lo son. Y entonces después cuando mirás, cuando pasó el tiempo, hay un agujero inmenso. Pero no lo viste llegar a ese agujero. No viste que alguien lo estaba acabando. Y vos mismo lo estabas acabando con tu desinterés o callándote la boca. Ahora Jorge, por ejemplo, López recuerda un episodio que fue completamente público y grave. Roberto Lavagna renuncia diciendo, hay cartelización de la obra pública. Era ministro de Economía y Nación. Sí, claro. Y lo dijo públicamente. Claro. Y pasó. López dice... Lo dijo en la Cámara de la Construcción, aparte, ¿no? Sí, tuvimos un juicio por eso, dice López. Pero se estableció que eran conversaciones entre los constructores. No cartelización. Pero públicamente Lavagna lo dijo que renunciaba. Por eso Distergio Sevedo también... No, es que... A ver, perdón. Cuando renunció como gobernador de Santa Cruz. Hay mucha gente que en su momento durante el quinerismo habló de las coimas en planificación. Aranguren. ¿Por qué estaba peleada Shell con el gobierno? ¿O por qué tal o cual empresa tenía malas relaciones políticas con los K? Porque fueron los tipos que en su momento denunciaron esto. Pero bueno, fueron minorías. Ahora, vos decís que la justicia... Pero digamos, lo que dice López en su declaración es... Tuvimos una causa cuando Lavagna dijo esto, pero se cerró... Bueno, dijo eso, que han mantenido conversaciones. Lo que dijo Nico recién. ¿Eso te parece que fue una falencia de la justicia? ¿O digamos que la justicia en esa década no funcionó como debería haber funcionado? Nosotros muchas veces hablamos del tema de la justicia. Yo vengo diciendo hace muchos años que la justicia es el peor problema que tenemos. Porque es el problema central. Todo lo demás en algún momento tiene que ver con la justicia. La educación, la alimentación, los salarios, todo tiene que ver con la justicia. Y la justicia en las últimas décadas fue venal. Fue venal. Miró para otro lado, extorsionó, se dejó extorsionar. Esto es así, es innegable. Cuando vos tenés en todo un país a donde lo normal es que se coimee, es obvio que la justicia estaba mirando para otro lado. Que ningún juez en Comodoro Pi sabía que esto estaba pasando, es imposible. Pero aparte, no, no solo. Vamos a ser más específicos. La justicia encubrió esto. ¿En qué casos? Casanelo, por ejemplo. Nosotros pasamos por la televisión cuando se robaban las pruebas, ya no la rosadita. Cuando se robaban las pruebas de la rosadita. Conseguimos las cámaras de seguridad y pasamos en PPT a la gente con los carritos llevándose las computadoras en el momento en el que eso pasaba. El juez nunca vio la televisión, o sea, nunca se enteró. Nunca llenó a Australia. Eso fue trabando el allanamiento. Vos me preguntás, ¿la justicia miró para otro lado? No, es peor. La justicia colaboró con los chorros. Para mí hay mérito de sobra, por ejemplo, en la causa de Lázaro, citar a Casanelo. Claro, pero ahora nadie ni siquiera se plantea eso. Pero ¿cómo no lo vas a citar? Si es una causa que estuvo congelada durante años, ahora se ve que el tipo era culpable y el juez hizo lo posible para mirar para otro lado. Jorge, vos recién hablabas, poniendo el ejemplo máximo extremo del holocausto. Y hay una cosa que se repite mucho de los arrepentidos, sobre todo de los exfuncionarios, que es el miedo, el terror que tenían a hablar. López declaró aterrado, temblando, y estaba preso, y pidió entrar al programa de protección de testigos. Huberti está con custodia. De Vido amenazó como diciendo, son traidores. ¿Qué es lo que pudo haber visto esta gente para tener este terror para hablar? Tienen el miedo que tienen los chorros. Todo chorro cuando va a robar tiene miedo. Yo no tengo miedo. ¿Vos tenés miedo? ¿Vos tenés miedo en este momento? ¿Tenés miedo que vengan y te peguen un tiro? Yo no tengo miedo. Te digo la verdad. Y mirá que nosotros hemos tenido situaciones profesionales muchas veces complicadas. Pero aún así, yo no tengo miedo. Porque mi conciencia no me está dictando miedo. ¿Me entendés? Porque si no hice nada malo. Tienen el miedo que les produce la culpa. Ese miedo tienen. La culpa de una mafia. A sus propios... Bueno, es que está bien. Las mafias están compuestas por personas. No hay señores especiales que son mafias. Los mafiosos quieren a sus hijos, los llevan a la plaza, andan de un lado para el otro, están mezclados con nosotros. No hay la mafia. Hay esta gente. ¿Te parece que esto marca una... Digamos, esta causa, finalmente, va a marcar una bisagra en los esquemas de corrupción de la obra pública de este país? Yo creo que sí, pero está todo muy atado a qué va a pasar con el futuro de Cristina. ¿Qué sería justicia para esta, digamos, ahora? ¿Qué sería justicia? Cristina tiene que estar presa. Lo venimos diciendo hace muchos años. Pero aparte, ni siquiera hacían falta estas causas. Estas causas son un bonus track del disco Cristina Presa. El disco Cristina Presa terminaba con enriquecimiento ilícito. Una persona con una calculadora metía presa a Cristina. ¿Y sabés qué? Los peritos de la corte, los contadores de las Naciones Unidas, los otros de no sé qué, nadie tuvo las pelotas. Y encima cayó como Jarvide. Entonces, el cambio de eso fue el diploma, medalla y beso, y salieron del quilombo de enriquecimiento ilícito. A Cristina nunca le cerraron las cuentas. Nunca le cerraron las cuentas de la caja chica. Ya no estoy hablando... Sí, de el blanco. El blanco. No hablo de cuevas. La plata que tenía encima no le cerraba. Entonces, tendría que haber estado presa. ¿Por qué yo creo que es importante? Esta causa es importante porque es un hito en la historia argentina por otra cosa, creo yo. Es la primera vez que un empresario va preso. La carga simbólica de eso es muy importante. Porque significa un cambio, por lo menos potencial, en las relaciones de poder. Los empresarios también están abajo de la ley. Ok, es un buen mensaje. Ahora, me parece que ese mensaje se diluye con Cristina en libertad y con nosotros discutiendo acá con Pichetto, si a Cristina la tiene que condenar el tribunal de la Haya. Porque en Argentina nadie es culpable. Vos te das cuenta que yo ahora te mato, no voy preso. Yo te mato... Bueno, si te matara... Sí, sí. Ponle que te mato o no. Si yo te guiero... Que fuera del aire, Jorge. No voy en cara. Si lo vamos a hacer... No, lo hago en el aire para que midas, boludo. Estás peleando con C5N. Yo quiero que vos le ganes. Él quiere probar si va a ir preso, tiene que ser en el aire. No, no, pero realmente. Me juzgan una vez. Me vuelven a juzgar. Después me juzga la Cámara. Después de la Cámara, apelo. Me juzga la Corte. La doble confirmación. La doble confirmación. O sea, es una cosa donde te tienen que decir 60 veces, 10 tipos, sos culpable, sos culpable, sos culpable. Y ahí recién, a lo mejor, sos culpable. Entonces, bueno... Hay un uso un poco arbitrario de eso. Porque fíjate que cuando la justicia quiere, el caso de Amado Vudú, sí está preso. Tardó igual, ¿eh? Tardó, tardó. Dio unas vueltas Vudú antes de ir en cara. No, no, pero yo ahora, con juicio, con sentencia, va preso. Ahora está preso. Y, digamos, y las instancias superiores están avalando esa decisión. Digo, es como que cuando la justicia... La justicia tiene, a veces, modos arbitrarios de funcionar, más allá de la ley. La justicia no tendría que tener modos arbitrarios. Tendría que tener modos explicables. La ley dice que no hace falta una condena para que sea desaforada. No hace falta una condena. O sea que el argumento de Pichetto se cae solo por el propio texto de la ley. Pero aparte hay un elemento que nosotros no tenemos en cuenta. Nosotros pensamos la ley como si fuera una máquina en el vacío. La ley sucede en la sociedad y sucede en la historia. Y las decisiones de la ley muchas veces son decisiones que son un mensaje de la democracia a la sociedad. Algo le queremos decir a la gente a partir de tal sentencia. Las sentencias son, de alguna manera, pedagógicas, para decirlo de algún modo. El mejor mensaje que le podríamos dar después de todos estos años de saqueo a la Argentina es que Cristina esté detenida. Pero va más allá de Cristina. Tiene que ver con que es decirle a nuestros hijos, mirá, los buenos son buenos, los malos malos. A los malos les va a pasar algo. No va a ser gratis que sean malos. No va a pasar en todos los casos, a lo mejor no. Pero vamos a tratar de que pase. Eso es lo que yo creo que tiene que pasar con Cristina. Más allá del tecnicismo legal, de qué hacemos con ella si no hacemos, etc. Y no digo esto con ningún resentimiento personal a Cristina. Casi no la conozco. Me da igual. Sinceramente, me parece una pobre mina. Creo que últimamente está extraviada. Creo que está en un proceso como de negación completa de lo que le pasa. O sea, no tiene que ver con ella. Tiene que ver con lo que ella representa. Hoy el Ministro de Justicia Garabano dijo que, digamos, que para él lo que es clave para que haya justicia es que sea rápido el juicio. Como que suceda rápido y que haya sentencia rápido. Sí, pero no van a llegar igual a las elecciones. Y eso es lo que le preocupa al gobierno. No sé por qué lo dicen. No llegan. No, no creo. O sea, el juicio acá de las elecciones no es imposible. Va, puede ser igual, todo puede ser, pero puede suceder. No, pero aparte, estar preguntándonos respecto a la oportunidad del juzgamiento de alguien, sea Cristina o sea el señor Gómez, es una enfermedad. Porque acá, ¿qué importa si incluso el día de las elecciones hay que dar la sentencia? ¿Qué tiene que ver? Si esto no tiene nada que ver con las elecciones. Esto tiene que ver con un delito común. ¿Cuál fue el delito común? Se robaron tanto acá, tanto allá, tal bolso allá. Acá no hay una cosa, acá no hay perseguidos políticos. Yo no me importa lo que piensa Cristina del Estado, lo que piensa la educación. No está presa por eso. O no va a estar presa por eso. Ojalá pueda estar presa por ser culpable de un delito. Jorge, quería preguntarte... Sí, quería preguntarle... Franco, te saluda. Buenas noches. Quería preguntarte esto que marcabas... Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien. Esto que marcabas vos respecto a que mucha gente quiere ver más, a pesar de que es histórico todo lo que se vio, ¿no? Digo, desde los 9 millones de López, La Rosadita, digamos, pruebas, imágenes, fotos, hay de todo como muy pocas veces en la historia argentina hubo pruebas sobre la corrupción. Ahora, ese 30% de gente que no se va a convencer tal vez nunca, ¿por qué el peronismo no pudo nunca tampoco enamorarlo? Es decir, Cristina sigue siendo, aún hoy, como la jefa de ese grupo político, o por lo menos de ese sector. Basta ver la última elección en la provincia de Buenos Aires, donde terminó segunda, pero con un 30% de los votos. ¿Vos crees que Cristina presa puede decidir, como pasa con Lula, por ejemplo, en Brasil, que él decide quién es el candidato y puede trasladar votos a otro candidato? ¿O eso es imposible en este escenario? Podría pasar, a lo mejor, a lo mejor a la carrera política de Cristina, si ella empieza a hacer una carrera política más larga, hasta le conviene ir presa. Porque le daría para su propia tropa cierto hálito de mártir o de lo que sea. A mí realmente no me preocupa la carrera política de Cristina, lo que me preocupa es la pobre gente que fue afanada, que crea que no la afanaron, ¿me entendés? O sea, los mismos tipos que ven pasar, los bolsos con guita, que crean que esa guita no es de ellos. Porque es como que les cagamos la cabeza a esos tipos. ¿Qué pasa? Que la gente ni siquiera se da cuenta cuando la roban a ella. ¿Me entendés? Eso me indigna. O sea, es muy indignante siempre lo que podría llamar abuso de poder, en el sentido de que el poder se abusa de gente que no se puede defender. Y que la gente más humilde de esta sociedad, la que no tiene oportunidades, la que le va realmente mal, entienda que esta plata no es de ellos, yo no lo puedo creer. Todos roban. Que no se den cuenta de lo que pasó. Es el discurso, ¿no? Todos los políticos roban. Es una parte, por lo menos, del discurso de lo que muchos dicen. Claro, pero es que gran parte, es cierto también, es cierto también que gran parte de los políticos roban. Ahora, no todos, porque si no, no había país. Es lo que pasa con la Argentina en general. Claro, Argentina tiene un alto grado de tolerancia a la corrupción. Ahora, no todo el mundo roba, porque si no, no habría Argentina. Hay un montón de gente honesta que labura por dos mangos. Es la mayoría de la gente. No es que este país está lleno de chorros y que no tiene solución. No es así. Lo que pasa es que la dirigencia de este país, históricamente, ha sido una dirigencia venal, bastante corrupta, muy egoísta. Acá nunca les importó tener un Mercedes en la villa, ¿me entendés? Y no se puede tener un Mercedes en la villa, por más que vos tengas la plata. Tenés que tratar de vivir en un país donde vos no seas el del Mercedes en la villa, porque si no, no vale la pena vivir ahí tampoco. Y Jorge, ¿qué te parece que sean las 9 y 32? Y Cristina Kirchner todavía no dijo nada. Están ahí reunidos, me imagino, viendo en detalle el pronunciamiento de Bonadio y viendo en qué causas están más complicadas. Lo que yo no creo que pueda seguir pasando, hasta ahora Cristina hizo como de Robin Hood, digamos, nunca declaró, fue y dejó una carta diciendo lo hago por la patria. Dos veces, sí. Eso está ok hasta un punto del proceso. Una vez que estás procesado, nena, vení, sentate. O sea, y entrar a hablar, porque por más que nos podamos desfavorar o lo que sea, tiene que hablar de los puntos concretos. No va a poder sortear el proceso hablando vaguedades, porque es como una manera de desautorizar al juez y al fiscal, es tomarlos por tontos, digamos. ¿Y no es también hacerlo con la sociedad? Jorge, es por bien... Sí. No te escuché, disculpame. ¿Y no es también subestimar a la sociedad o ni siquiera a sus propios votantes? Acá hay una causa con 20 arrepentidos, récord, consiguió el fiscal de Tornelli. Bonadio dice en su fallo, esta plata, como decías vos, no está en obras públicas, no está en las cloacas, no está en los caminos, no está en la seguridad. Y pero, ¿qué peor, Nico? Pero qué peor que subestimar a la sociedad que robarla. No hay peor. O sea, saber que ellos saben de dónde viene esa plata. Pero aparte, mirá, para que se vea incluso qué tipo de chorros son. Los chorros comunes, los chorros, que hemos hecho varias veces nota con chorros, no con políticos, chorros. Que uno se encontró en la calle, en distintas revistas, qué sé yo. Al chorro, cuando lo agarran, sabe que perdió. ¿Me entendés? Y el tipo suelta lo que fanó y dice perdí y se entrega. Estos tipos no están ni siquiera teniendo la dignidad de los chorros. ¿Me entendés? De decir, ok, perdí, ya está. Perdí, sí, son mis huellas, sí, es mi plata, sí, pasó acá. Perdí. Bueno, no tienen esa dignidad. ¿Hay algo de todo lo que te enteraste con la causa de los gobiernos que te haya sorprendido o conmovido por alguna razón? ¿Algo que es? Te insisto, la reacción de la gente. La reacción... Yo escuché, escuché este razonamiento. Que el gobierno está poniendo containers con plata... ¿En dónde lo escuchaste eso? Sí, 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 eso sí. Yo también lo escuché. Adentro de la tierra... No sabía. Adentro de... No lo escuché en el Borda, ¿eh? Te estoy diciendo que lo escuché a gente que estaba suelta. Sí, 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 sí. Que el gobierno estaba poniendo containers con plata, enterrando, para después decir, los encontramos. ¿Pero para dónde escuchaste eso? Lo publicó en el blog de Roberto Navarro. Lo publicó en el destape de Navarro. Lo publicó, pero aparte de Navarro, lo escuché de chicos chicos, de chicos de 20 y pico, diciendo, ah, todo puede ser. O sea, si vos creés que realmente... O sea, estamos en un nivel de delirio increíble. O sea, que ya no importa, no importa. Si lo viste, si no lo viste, si lo llevaba. Si el tipo... Para mí no hay nada superador de que el tipo confiese. Confiese. O sea, no. No se me ocurre. Y de que confiesen en masa, además. Claro, no, pero que el tipo diga, fui. Sí. Ya está. O sea, ¿qué más tengo que hacer? Fuiste. Listo. Bueno, pero ese nivel... Eso es lo que me... Esto me importa más por psicológico que por político. Todo lo que está pasando tiene más que ver con la psicología social que con la política. ¿Hizo un triunfo del kirchnerismo? ¿Esto? Esto que vos... Esta situación... Que la gente esta día... No, no, no. Que le gustó a un florero y diga, no, es una vaca. No, 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 no. Somos... No, somos un país que está mal, que viene de una dictadura donde movió mucha gente, que nunca se terminó de recomponer, que no tiene justicia hace 200 años. Somos un país muy complicado. Nosotros pensamos que somos Suiza y somos un desastre en millones de cosas. Escuchame, en economía, en todo... Nosotros vamos y le pedimos plata al Fondo Monetario y después lo puteamos porque nos quiere cobrar. ¿Vos me entendés lo que hacemos nosotros? ¿Cómo no va a querer cobrar el Fondo? El Fondo no nos llamó a nosotros. El Fondo no nos llamó a nosotros. Nosotros llamamos al Fondo. El Fondo no nos presta. Y nosotros decimos, ¿qué? ¿Me querés cobrar? Hijo de puta, ¿me querés cobrar? Bueno, en ese nivel de locura vivimos. Entonces todo me parece... Vos me decís, no es solo culpa, es darle demasiada importancia al kirchnerismo. El kirchnerismo es una anécdota berreta en la historia de un país enfermo como es este, digamos. Bueno, eso te iba a preguntar. Una de las cosas llamativas de este momento es que es tan esquizofrénico este país que convivimos con una causa donde se está revelando una trama de corrupción enorme, de una gestión anterior con un momento de altísima crisis o alta crisis económica donde el dólar evalúa, como si fuera una sociedad donde no sabía dónde poner el foco porque te sentás a mirar lo que pasó, lo que te robaron y a la vez en este momento estás sufriendo... Son dos cosas distintas. A ver, para mí hay que darle la importancia que tiene a todo el proceso de corrupción en función de lo que la Argentina tiene que ser como país, mirando para adelante. Si vos me decís cuál es la mejor manera de mirar 20 años para adelante y hacer algo con esto. Y después, si pienso en el hoy, yo estoy preocupado por la economía, no estoy preocupado por Bonadio. ¿Por qué estoy preocupado? Porque cada vez todo está más caro, porque el gobierno podría sacar plata de otros lados y no lo saca. ¿Por ejemplo? Suban impuestos a bienes personales más. Por ejemplo, no me parece mal que si vos tenés una casa en el exterior pagues el 2%, el 3%, el 5%, no me importa. Ahora, si la situación en la Argentina es urgente, está bien que hagamos eso. ¿Por qué? Porque es urgente. No va a pasar siempre. Pero si yo tengo que elegir entre pagar el 5% de una casa en Punta del Este o aumentar el boleto a la gente, y no hay mucho que elegir. Bueno, el gobierno elige todavía seguir aumentando el boleto a la gente. ¿Y por qué? Ahí yo creo que hay una cuestión ideológica, hay un prejuicio de cómo ellos vengan a la economía. Ayer discutíamos en el programa, por ejemplo, ahora lo cortaron, esta semana, pero hasta hace nada, las petroleras que exploraban fracking tenían un subsidio para trabajar. Sí. La vaca muerta, estamos hablando. La vaca muerta. Pero vos me tenés que es una locura. Es una mina de oro y le dedico... Yo te doy a vos un pozo petrolero. Te digo, güñez, que te regalan un pozo petrolero y después te voy a dar la casa para la gente. Gracias, Jorge, que no necesitaba. Pero quiero un subsidio. ¿Me entendés que no, hermano? Te doy el pozo, jodete. Ponés vos la guita. Bueno, acá no. Bueno, entonces, hacemos esas cosas, digamos. Acá hay gente que todavía sigue ganando muchísima plata. Hay empleados del Estado que ganan 400 lucas. 400 lucas. Sí. ¿Cómo alguien puede ganar más que el presidente? Bueno, en la FIP ganan, por ejemplo. No puede alguien... ¿En qué empresa alguien gana más que el director de todo? En ningún lugar del mundo es así. Ahora, si hablamos de los privados. ¿Viste que es un país donde tiene una debilidad por sacar la plata afuera? Sí. Como el que tiene plata, la saca afuera. Está bien, pero eso... ¿Eso cultural es que...? No, no, eso tiene una explicación clara. Acá los bancos robaron a la gente. Pero que la saca en general no es el... Los bancos robaron a la gente. Hicieron al revés de lo que hay que hacer. Nosotros estamos para robar los bancos, no los bancos para robarnos a nosotros. Está confesando un delito. ¿Por qué? No confían los bancos. No me importa nada. Acá los bancos se quedaron con la plata de las abuelitas. Y bueno, ¿sabés qué? Andá a convencer a las abuelitas que no la guarden abajo del colchón. Vamos a tardar muchos años en convencerla. Jorge... Y hacen bien. ¿Qué querés que te diga? Jorge, Marcela Pagano te saluda. No sé si pudiste ver algo... ¡Uy, Pagano! Seguramente lo vas a discutir mañana con Tetás. ¿Qué estás? Sos... 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 Sos Drupi. Estás en todas... Yo me prendo en todas. Y donde estás vos, mucho más, Jorge. No sé si pudiste ver alguno de los lineamientos del presupuesto. Pero en esta construcción de credibilidad que planteás, ya se empieza a cuestionar cada uno... Es un delirio la previsión de infra... Ya se empiezan a cuestionar los números. ¿No sería una buena intención dar un presupuesto más creíble? O dicho sea de paso, ¿qué considerás vos de los números que se presentaron hoy? Los números, yo hoy los discutí ya hoy a la mañana con Tetás esto en la radio. Para mí es un delirio... A ver, el gobierno necesita generar confianza. ¿Cómo genera confianza? Dando números confiables. ¿El número de inflación que proyectan? ¿Es confiable? No. Entonces, ¿para qué sirve lo que hicieron? No entiendo. Nunca van a llegar a ese número de inflación y nunca van a llegar al dólar al que ellos quieren llegar de 41 y pico cuando ahora está a 40 o 50. Es un delirio. ¿Crees que lo hacen por los legisladores o por el FMI? No, por boludos. Pero al principio debería haber una razón por la cual decir poner un número poco verosímil. Boludos es una razón, ¿no? Será muy científico. Pero a veces boludos es una razón. A ver, no sirve de nada mentir en esto. No. A ver, el FMI debe pensar en algún lugar secreto nos van a cagar. Porque la historia argentina muestra que siempre los cagamos. O sea, que de alguna manera se debe tratar de resguardar. Para mí, cuando vos expresás un voluntarismo de una manera tan transparente, es como cuando pusieron metas de inflación. Vamos a llegar al 1% en 10 minutos. 15 también. Y nunca ibas a llegar. ¿Para qué lo decís? Si nadie te preguntó. No, para mí, volviendo a lo de Pagano, son números que no son números creíbles. Y Jorge, te hago una más sobre esto, ¿no? Porque recién hablabas, me preocupa que las cosas aumenten, me preocupa la pobreza. Sin embargo, si le creemos al presupuesto en lo que atañe a lo social, todas las proyecciones de crecimiento del gasto social de los sectores vulnerables, incluidos jubilaciones, están previstas por encima de la inflación. Es decir, un crecimiento real. Sin embargo, lo que apunta a la clase media, bueno, más allá de la inflación, que tiene que ver con la proyección de salarios, la caída del consumo, la caída de inversión, la caída en inversión en obra pública, la caída de subsidios al transporte, la caída de subsidios a la energía, todo eso que tal vez compone más la canasta de la clase media es lo que se recorta fuerte. ¿Pensás que el gobierno está recargando sobre la espalda de la clase media el ajuste? De hecho, lo hicieron hasta ahora. Hasta ahora es eso lo que pasó. Los sectores que ganan entre 50.000 y 20.000 pesos han sido en el último año los más perjudicados en cuanto a poder adquisitivo. Pero hay una cosa interesante, me parece, para comentar respecto a lo que vos decís de los subsidios a las clases más bajas. Nosotros pensamos que aumentando la asistencia social se soluciona la pobreza. Aumentando la asistencia social, lo único que se soluciona es donde estamos hoy. A la gente no le sube más el agua al cuello, pero la sigue teniendo donde está. Eso es como cuando nos ponemos contentos porque hay más comedores. Es un desastre que hayan más comedores. Ojalá no hubiera comedores. La gente que tuviera trabajo y pudiera comer en su casa. La mejor proyección que nosotros podríamos hacer como país respecto a la ayuda social, ¿sabés qué es? Es que baja, no que sube. Ojalá el presidente le pudiera decir a la gente, miren, el año que viene va a haber 200.000 trabajos nuevos. Entonces, hay 200.000 planes que no vamos a dar más. Y esa plata la vamos a usar para otra cosa. No estoy diciendo que se entienda bien, que quiten los planes. Estoy diciendo, no podemos tomar como una verdad revelada y permanente que un tercio del país va a estar abajo de la mierda. Porque entonces el país va a seguir siempre así. Tenemos que tener alguna perspectiva de cómo hacer para sacar a esa gente de donde está. No es solo mantener a esa gente de donde está. Contanos de malditos tu programa que va a estar a las 11 en TN. Vinimos para eso, al final ni te preguntamos. No sé por qué, me parece que me cambiaron el tema. No, te voy a contar otra cosa. Te voy a contar otra cosa. No te voy a contar de malditos. Te voy a contar lo miserable, lo chiquita, lo pequeña que es la televisión. Yo dije hace 3, 4 meses que íbamos a hacer un ciclo de 4 documentales que se iban a llamar malditos y que iban a ser estos 4 que hicimos. Y que eran solo 4. Y hace 2 semanas que en todos lados dice bajan malditos por bajo rating. Nunca tuvo nada que ver con el rating. Yo podría haber medido 35 puntos o 2 que igual hubieran sido 4 programas. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de hacer más programas este año. Eran siempre 4. Y vos fijate que miserable que es nuestro medio que hay boludos que piensan ¿Cómo lo puedo joder a la nata? Diciendo lo bajaron por bajo rating. Y realmente no es así. O en todo caso, a tal punto el canal quiere perseverar en el error que ahora lo están poniendo en TN también. O sea, quieren joder al público. No lo contamos todavía, que sale a partir de hoy. Vamos a estar ahora, en una ojita. A las 11, el primer programa que sale es el de Diego, que aparte para mí fue una sorpresa total. Yo hace mucho no hablo con él. Que Diego en su Facebook recomendó el programa. ¿Paravana? Sí. Dijo que lo había visto, que le había gustado y que lo mandó traducir al inglés y al italiano para poder colgarlo en la página. Para mí fue realmente una sorpresa. Que lo entrevistaste a Pep Guardiola para ese, ¿no? Lo entrevisté a Pep Guardiola para la envidia de todos los periodistas deportivos. Porque parece muy difícil, que no habla con nadie. No, pero aparte da una nota por año y lo conseguimos en un día. Por una casualidad, que es que gente vinculada a él es como fanática no extra y bueno, se dio el tema de... Me encantó, me pareció un tipo muy interesante, muy inteligente. Por supuesto, no hablé de fútbol, no podría. Hablé con Melotti también en ese programa. ¿De qué hablaron? De Maradona solamente, no de fútbol. Son gente que habla de todo, no solo hablan de fútbol. Es más, a Melotti, por ejemplo, cuando le pregunto por sus ídolos, todos los ídolos de Melotti son músicos. Muy bueno. Ninguno es periodista. Periodista, ninguno es futbolista. ¿De alguno de los dos Maradona era su ídolo? De ninguno de los dos Maradona era su ídolo, no. A las 11 entenas, entonces, la nata con maldito. Jorge, mandá vos a la tanda. Bueno, dale. Enseñanos ya que estamos, porque bueno, me comentó recién fuera del aire que tenemos que aprender. Por eso. Lo conozco tanto que yo... Lo único que les digo, la parte tuya que la subtitule. Es como que no llegaría a entender todo. Bancarnos un segundo, vamos a un corte y venimos. Dale, chau. Te salió bien. Y en un día cargado de noticias económicas, vamos a repasar lo que tenés que saber para terminar tu día informado en materia de economía. Y claro, empecemos por el presupuesto. Recién lo hablábamos con Jorge Lanata. 23% de inflación para el año que viene, según el presupuesto oficial, pero además con un énfasis puesto en lo que va a ser el término de este año. 35% de inflación para 2018 es la proyección oficial. 10 puntos por detrás de lo que están proyectando para este año los privados. Ese desfasaje entre el punto de partida, que es cómo termina 2018 la inflación, es lo que cuestionan los consultores privados, que dicen llegar al 23% es un desafío importante. 40, 40 con 10 va a ser el dólar promedio para el año próximo. Ojo, atención. Promedio y mayorista. El mayorista siempre está un peso por detrás del minorista que hoy, dicho sea de paso en un ratito, te lo voy a contar, cerró más o menos en este valor. Pero es un promedio que nos estaría hablando de un dólar mayorista para fin del año que viene en 42 pesos, con lo cual hablaríamos de retraso cambiario. Y 0,5% va a ser la caída del Producto Bruto Interno el año próximo, según la proyección oficial, que además parte de una caída para este año del 2,4%. Números que tienen que ver con el presupuesto a nivel general, pero claro, hablemos de la letra chica. Los pilares de una economía son la inversión y el consumo. Ninguna buena noticia hay por este lado. En principio, la inversión podría caer un 9,7%, según lo dice el gobierno en su presupuesto. Y el otro motor de la economía que también va a estar apagado el año próximo es el consumo. Este año, según la proyección oficial, el consumo va a caer un 3,4%, el año que viene un 1,6%. Dos años de caída de consumo que se explica porque la paritaria va a estar por detrás de la inflación y el año que viene, entonces, no habría una recuperación en términos de capacidad adquisitiva de las familias. Mala noticia, sin duda. Pero además, nos anticipamos porque mañana se viene un supermartes. Vencimiento, mega vencimiento del EVAX. Miles de millones de pesos que se vuelcan al mercado. ¿Irán al dólar? Bueno, esta es la clave. El gobierno hoy mantuvo su estrategia que ejecuta el Banco Central. Vender dólares para calmar la cotización. El Banco Central se desprendió de 301 millones de dólares para que el dólar bajara a 10 centavos. ¿A dónde llegó? A 40 pesos con 41 centavos. Sigue siendo un valor récord. Y además, nos está hablando de un camino del dólar que pareciera que todavía no encontró... Ya termina Atene Central. Quédense con Joaquín Morales desde el llano porque está el fiscal Carlos Stornelli y a las 23 malditos con Jorge Lanata. Les dejo una de las tantas frases que confesó ante Stornelli y justamente el señor José López. Cristina lo convoca a la Quinta de Olivos con el cuadernito de Néstor donde él anotaba todos los negocios paralelos y le dice ¿podés ser parte del problema o de la solución? Le muestra el cuaderno López dice que ya lo conocía y agrega ahí le conté todo. Cristina Kirchner no le creía que ya no se había dejado que se había dejado de recaudar en el Okobi Duberti y dice López que Augusto Costa secretario de Comercio y Kicillof auditaron en el Okobi para estudiar justamente si ahí se recaudaba o no no para bien sino para mal a Cristina le conté todo lo que sabía cómo era el mecanismo etcétera esa reunión duró una hora y cuenta también López que llegó llegó a llevar 8 millones de dólares 8 millones de dólares al departamento de los Kirchner en la calle en la calle Uruguay 8 millones de dólares lo remarca porque dice que era una cifra importante julio o agosto del 2007 quien buscó esa valija Daniel Muñoz ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner Stornellin a dos voces y a las 23 perdón la vuelta Stornellin desde llano con el gran Morales Solá y a las 11 de la noche Jorge Lanata con Malditos yo me voy con el expediente en mi casa